Bienvenidos a Muy Loco Top. En la actualidad, muchas personas buscan nuevas oportunidades de negocios rentables que les permitan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el camino hacia el éxito empresarial puede ser difícil y complicado, especialmente si no se cuenta con las habilidades necesarias. Por suerte, hoy en día existen cursos especializados que pueden ayudarte a desarrollar las habilidades que necesitas para triunfar en el mundo de los negocios. En este video, te presentaremos 5 ideas de negocios rentables y te mostraremos los cursos de habilidades necesarios para llevarlos a cabo. No te lo pierdas. Masterclass Casa Solar. Aprende a instalar paneles solares para alimentar tu casa haciendo uso de una energía renovable e infinita. Ayuda al planeta al mismo tiempo que ahorras dinero. Cada vez son más las familias y empresas que están buscando instaladores de paneles solares. Esta es una excelente oportunidad de negocios que está marcando tendencia en todo el planeta. Compra este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Los pisos con resina epóxica son la nueva macro tendencia global. Surgió en Dubái en el 2015 y hace parte de una industria de millones de dólares. Te invitamos a que conozcas este Masterclass de pisos con resina epóxica para que estimules tu creatividad. Aprende cómo hacer acabados increíbles, las tendencias, los diseños y la aplicación correcta de los pigmentos. En Latinoamérica muchas personas están ganando enormes sumas de dinero aplicando este conocimiento. Compra este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Si estás buscando nuevas oportunidades de negocio, no te pierdas los enlaces de inscripción a los cursos que te recomendamos en la descripción del video. Desarrolla las habilidades que necesitas para triunfar en el mundo empresarial y conviértete en un verdadero emprendedor. Además, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos llenos de consejos y estrategias para el éxito empresarial. Adelante. 8 de cada 10 ciclistas no saben nada sobre mecánica. Este desconocimiento hace que una falla leve en su bici parezca un problema de grandes proporciones. Tienes que conocer el programa Mecánica de Bicicletas, un masterclass donde adquieres un conocimiento invaluable para que no gastes altas sumas de dinero arreglándola. Aprende todo sobre las herramientas, los repuestos y cómo hacerle mantenimiento a las piezas. Muchas personas que han visto este curso crearon su propio negocio de reparación de bicicletas generando altos ingresos. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Debido al constante crecimiento de la industria de la construcción, se ha incrementado el uso de las herramientas eléctricas sin contar con el personal capacitado para hacerlo. Con el masterclass, reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas, armarás y desarmarás cualquier tipo de herramienta. Desarrollarás técnicas para que puedas identificar posibles daños eléctricos, desgastes y engranajes para lograr reemplazarlos. Además, aprenderás cómo construir una serie para detectar daños en interruptores, bobinas, inducidos, módulos electrónicos y cables. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. ¡Suscríbete ahora y comienza ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!